Ha llegado el momento de entablar comunicación con nuestro colaborador de El Día. Él es el doctor Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo de El Deporte, a quien tengo el placer de saludar y preguntarte, mi querido doctor, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Mi estimado Sergio, qué gusto saludarte, personal del staff, querido auditorio. El fútbol es un deporte universal que ha trascendido fronteras y culturas, arraigándose de manera profunda en valores y países alrededor del mundo. Tanto en México como en Estados Unidos comparten una pasión de diferente manera por este deporte, pero sus respectivas historias, enfoques y contextos han moldeado el desarrollo del fútbol de manera diferente en cada país. A continuación exploraremos algunas de las principales diferencias típicas entre el fútbol mexicano y el estadounidense. El fútbol tiene una rica historia en México que se remonta al siglo XIX, cuando se introdujo en este país. Desde entonces han surgido, se han arraigado profundamente en la cultura mexicana, convirtiéndose en uno de los deportes más populares de este país. Y el sistema de ligas y competencias nacionales, ejemplo, actualmente la Liga MX, ha sido fundamental para el desarrollo del fútbol mexicano. Por otro lado, en Estados Unidos, el fútbol ha sido históricamente eclipsado por deportes como el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. Aunque ha habido esfuerzos por popularizar el fútbol en este país a lo largo de los años, no fue hasta la creación de la Major League Soccer, MLS, en 1993, que el fútbol empezó a ganar mayor ascensión y crecimiento. México cuenta con una infraestructura muy sólida para el fútbol, con numerosos estadios y una red de ligas locales que permiten el desarrollo de jóvenes talentos. Y la Liga MX es una liga, digamos, competitiva y de las mejores de América Latina en la que se han producido jugadores de renombre a nivel internacional. En comparación, Estados Unidos ha tenido que lidiar con el desafío de establecer, primero, una infraestructura muy sólida para el fútbol, debido a la fuerte competencia con otros deportes. Pero, sin embargo, la inteligencia de los norteamericanos ha hecho que vaya creciendo con el tiempo y ha logrado atraer a jugadores extranjeros de muy alto nivel, lo que ha elevado el nivel de competencia en lo interno y el interés por el fútbol en el país, de la población migrante y de algunos que ya han nacido en esas tierras. El fútbol mexicano se caracteriza por un enfoque psíquico, técnico y habilidoso, donde la posesión del balón y la creatividad son elementos claves. Y los equipos mexicanos a menudo han destacado por su habilidad para el regate y el juego individual. En contraste, el pensar del fútbol estadounidense tiende a tener un enfoque más físico y táctico. Esto se debe en parte a la influencia de otros deportes populares en Estados Unidos, como el americano y el baloncesto, que denotan mucho el juego en conjunto y la estrategia, que han modelado esta forma en que se entiende y juega el fútbol en ese país. En conclusión, el fútbol mexicano y el estadounidense comparten una pasión común en una más creciente y en otra más establecida por este deporte. Pero han evolucionado de manera diferente debido a sus historias, tradiciones, contextos culturales y abordajes de estrellas futbolísticas. A medida que ambos países se desarrollaran respectivamente sus ligas y sus talentos, va a ser más interesante observar cómo estas diferencias influyen todavía más en la forma en que se juega y se percibe el fútbol en cada uno de nuestros países. Pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, esperando haber dejado más dudas que respuestas del otro lado de la frontera y de nuestro laredo. Pues claro que sí, mi querido doctor. Y la primera pregunta, entonces, ¿Estados Unidos está utilizando la psicología económica? Fíjate que está utilizando la psicología económica para sustentar una competencia deportiva de alto nivel. Mientras que aquí en México se está viendo como negocio de preparación de talentos para después venderlo. Es muy diferente. Allí están afectando la competencia deportiva. Aquí están afectando la formación deportiva. Y te comento esto porque sí, efectivamente no hay otra posibilidad en Estados Unidos de estar compitiendo contra estos deportes que tú ya has señalado, más que la económica y les ha funcionado. Porque mira, acaba de, se está por finalizar la League Cup entre los equipos de la MLS y los de la Liga de Fútbol Mexicano, la MX. Hoy ya no hay ningún equipo de México. El último fue los rayados de Monterrey. Así es que la final está para Estados Unidos. Sí. El marketing que está dando el Inter de Miami con Lionel Messi y el título de goleo lleva nueve. Entonces, está funcionando prácticamente y solo así lo podían hacer. Esto no significa que tengan mejor fútbol, ¿o sí? Exactamente. Eso no implica que tenga mayor fútbol, pero sí están buscando la atracción de esos talentos para favorecer el espectáculo deportivo. ¿Correcto? Claro. Y esto, esto, pues no es, no es una copia del fútbol mexicano porque en el fútbol mexicano no hay el suficiente capital para atraer este tipo de personajes. y lo que están optando el fútbol mexicano es por la formación y después posterior venta del talento deportivo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Está todavía por verse porque muchos realmente no están formando. Sí se dedican ya a la compra-venta, es más fácil, más rápido, menos gasto, menos inversión, en fin, una serie de situaciones. Pero esto que hablabas es realmente porque la League Cup, mi querido doctor, pagó 100 mil dólares por participar y 50 mil más por cada partido ganado. Por supuesto que le entró la psicología deportiva. Digo. Claro. Y la lógica, y la lógica es decir, donde hay dinero vamos. Claro. Claro que sí. Ahora, doctor, aquí la pregunta importante y de fondo, ¿qué tan importante es que México esté permitiendo esta participación? Económicamente algunos equipos les fue muy bien, ¿sí? Pero, ¿hasta dónde futbolísticamente le puede afectar o beneficiar esto a México? Ahí está la pregunta. La respuesta, a lo mejor trato de contestarla, Sergio, porque es una interesante pregunta. La respuesta la da Vielta. Hay que planificar, mientras que la MLS ya estaba a medio torneo, en la Liga MX estaban iniciando el torneo y la forma deportiva es muy diferente. Creo que podríamos participar, no dejar de lado el aspecto económico, pero sí equiparar los calendarios de competencia para entonces llegar en una equidad de forma deportiva. Perfecto, entonces ahora ya tendríamos la psicología de la planeación, ¿es correcto? Exacto, exactamente, exacto. Mi querido doctor, siempre es un placer platicar contigo. Gusto platicar con todos ustedes, y en especial contigo, Sergio, gracias. Gracias, mi querido doctor. Bueno, pues ya lo escuchó usted a nuestro colaborador de El Viel, doctor Gustavo.